esto es cubanas al borde de un ataque de nervios después de los 50 hola hola es portal cubana donde siempre vas a encontrar de mi cuba lo mejor mi nombre es aimé en el día de hoy te voy a estar dando tres tips para mantenernos bellas y jóvenes número uno cada mañana y cada noche limpia hidrata y lava tu cara para mantener el cutis de la piel fresco número 2 depilate los vellos de la barbilla ya sabes que después de los 25 y más aparece un pelito incómodo en nuestra barbilla y a veces hasta una cara limpia y masajea tu cutis un masaje ayuda a desestresarnos puede ser en un salón o en la casa hasta aquí amiga este vídeo espero lo hayas disfrutado dime que haces tú para mantener tu cutis fresco y bello suscríbete a mi canal y siempre vas a tener de primera mano temas interesantes sobre la isla mayor de las antillas gracias y nos vemos